Quieres marcharte, lo sé, me dijiste esta es la última vez Pero tus ojos mirando decían con tus besos que habría una otra vez Voy a besarte locamente para quedarme ahí en tu mente Me encanta cuando de repente tú me miras así Te miro, respiro y camino, me acerco y te digo te quiero conmigo No sé si fue suerte o habrá sido el destino, pero no te quiero dejar ir Y en el baño tu cepillo de dientes me atormenta, no sabes que se siente Extrañarte, querer verte, me estoy convirtiendo en demente Y te advertí, cuidado te enamoras, no me creíste y pasaron las horas Y ahora involucraste el coraje cupido, no perdones, yo tampoco Si tú quieres yo te toco, si te gusto te provoco, en que tú me tienes loco Voy a besarte locamente para quedarme ahí en tu mente Me encanta cuando de repente tú me miras así 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 Gracias.